Oh, oh, se pasó de la raya, oh, oh, se pasó de la raya Y bribi, y mira viene Franky, voy a obis Llegó el abuso, porque llegó Franky, voy a obis Y bribi, y bribi, llego el abuso Porque llegó Franky, voy a obis Y bribi, y bribi, llego el abuso Porque llegó Franky, voy a obis Y bribi, y bribi, llego el abuso Porque llegó Franky, voy a obis Brinquen, brinquen, mira quién está aquí ya Brinquen, brinquen, mueve la cinturita Brinquen, brinquen, mira quién está aquí Brinquen, brinquen, con su reggae musica Tú eres falsa, también eres una mentirosa Tú eres falsa, también eres una mentirosa Tú eres falsa, también eres una mentirosa Laura Mercy Si te sientes poderosa, saca tu material Sígame, 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 sígame Sígame, sígame, sígame si están listos Quiero comenzar para animar todos los corillos Y digo así Franky, 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 voy a comenzar Eso lleva, eso lleva el que le canta de corazón Eso es menor ni más, te sorprende Yo, 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 dice que ahora es que comienza La competencia no se ve y ya se esconde La competencia Lo puede La competencia es donde se quedó Y por dónde La competencia Lo puede Sube el boludo y la arregla de Twara Y tú te golpes sobrepas a las murallas Sígueme, va, vamos, por inclined-clam. Ven, van, van, por obrigant-clam. Vamos, vamos, por mínimo 550-35-35- hayaísimo. Vamos, vamos, por obligant-clam. Vamos, vamos, por obligant-clam. Vamos, vamos, poritution seldom Präsident. ¡느 tomу mixturebando! Recuerda developing. Me diré lo que estábado, killer? Ok, estoy listo. ¡Muy! DJ Adam en la casa Micropone check, man, tú que el llega DJ Adam en la casa Animar, animar, corillo Continuar, proseguir Griguesor, brownies, knock, ojiro, gramina, ramina, ojiro, brownies, knock, griguesor, proseguir, continuar, corillo, animar, animar, corillo, continuar, proseguir, proseguir, continuar, corillo, animar. Es DJ Adam tirando la suya. What we're gonna do right here is go back. One little, two little, three little piglets, four little, five little, six little piglets, seven little, eight little, nine little piglets, ten vego pigs with gun. Yo veo uno, veo dos, veo tres cerditos, cuatro veo cinco, veo cinco chinitos, siete veo ocho, veo nueve puerequitos, ten vego pigs with gun. Mueve pa' atrás, digo, mueve pa'l frente, mueve pa' atrás, digo, mueve pa'l frente. Mueve pa'l frente, mueve pa' atrás, digo, mueve pa'l frente. Que un bobo-bobolón me quiso imitar, que un bobo-bobolón, sé que dejase plantao. Que un bobo-bobolón me quiso imitar, que un bobo-bobolón, sé que dejase plantao. Oye, 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 mira nena, oye, mira nena, olla, mira nena, Bueno, tú sabes ya quién yo soy Número uno no me puede parar, girl 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 Mueve pa' atrás, sigo, mueve pa'l frente Que un bobo, bola, bola, bola Mueve pa'l frente, que un bobo, bola Que un bobo, bola, 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 bola Mucho de miedo que borra y viene al frente Número uno no me puede parar, girl We're now in the approach phase, everything looking good I'm soaring, giant Bola, 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 bola I'm soaring, giant Three minutes away from gonna You's to bezate, que lochai, que no iban a cantari Que estaban agat White Who's playboy, can people 왜 ask aquestегон Who's playboy, can people sweet oui le quiero mandar le quiero mandar le quiero mandar les quiero mandar un saludo a la gente mala y todos mis socios stololles las cucarás le quiero Le quiero mandar, le quiero mandar, le quiero mandar, le quiero mandar Un saludo a la gente mala y a todos mis socios trancados en las cucharas No mames chingú, no mames chingú al cantar No mames chingú, no mames chingú al cantar No mames chingú, no mames chingú al cantar No mames chingú, no mames chingú Es que nadie, nadie puede intimidar cuando es perro y canta difícil de igualar Es que nadie, nadie puede intimidar cuando es perro y canta difícil de igualar Yo no sé fuera que pueda pasar si tú cruzas en mi camino Yo no sé qué por la vida pasa si te cruzas mi camino Yo te voy a... Venga ya, ya No te voy a ponchar mi enemiga Esta yo la solo quiere bailar No me detengo, no me detengo a recantar No me detengo, no me detengo No me detengo, no me detengo a recantar No me detengo, no me detengo Es que nadie, nadie puede intimidar Juan de Ferri canta difícil de igualar Es que nadie, nadie puede intimidar Juan de Ferri canta difícil de igualar Yo darle más, la chica cuando baila es una asesina Yo darle más, la chica cuando baila es lo que me pide más Es que ella pide que yo le dé perro que es bien, bien duro Que no le dé traigo y le rompe el sol Que quiere ver cómo lo hace Pero ya lo da mercy, lo da mercy, mercy, mercy Welcome to the party 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 Di mucho party 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 Así que baby, baby, déjate mover Focando yo te coja, no me voy a chantar Así que baby, baby, déjate mover Focando yo te coja, no me voy a chantar No me detengo, no me detengo a recantar No me detengo, no me detengo a recantar No me detengo, no tengo miedo Saber que no me puede parar, no tengo miedo De que me voy a intimidar, no tengo miedo Saber que no me puede parar, no tengo miedo De que me voy a intimidar Que si es de igualar, que si es de igualar Al plan, mira, hey, espere ya Y no podrás parar Esta mena talla Que siempre cierra, mira Que bien mortal Ya tus oídos Saber que no pueden escuchar A otro galán de gratis que tenga Haz una, pero así Ya no siempre voy a pasar para atrás En unos momentos Él siempre se va a volar Y sobre que yo sigo, sigo, sigo Bien duro Y te rompo, mira Este hombre que te pone a vida a doler En unos momentos Mira que vas a creer también Porque tengo, tengo duro Bien difícil de igualar Seguida, seguida Si ahora es que no rompe la vida Chantar, pero me voy a chantar Rústame, no me detengo No me detengo, no me detengo Ahora es que no me detengo No me detengo, no me detengo No me detengo, no me detengo No me detengo, no me detengo Es que nadie, nadie puede intimidar Cuando perry canta Divusión iguala Es que nadie, nadie puede intimidar Cuando perry canta Divusión iguala No tengo miedo Saber que no me pueden parar No tengo miedo No tengo miedo Saber que no me pueden parar No tengo miedo Ah, lo da We're three minutes away From loss of signal We've had loss of signal now For one price this moment In the whole history of man Yeah, yeah Coming to you Coming to you Committeeiona Come to you Sehová No Hijo mío que pasó, ya soy chupapa Hijo mío que pasó, ya soy chupapa caí, caí, caíaja o canta otra vez mira, mira. , ahora canta otra vez Mira, mira quien llegó, mira, mira quien llegó Todo comenzó buscando jangueo Pues el corillo parece que estaban presos La Niki y la yo iba caminando Pues el Maxima estaba esvielado Yo cruceado caminando hacia los parados Sobre un galón de sangría y el cueque Mira, mira quien llegó, Oni, Mami, Globo o no Mira, mira quien llegó, Oni, Mami, Globo o no Mira, mira quien llegó, Oni, Mami, Globo o no ¿Qué van a hacer cuando yo les cante? Todo comenzó, pero digo todo comenzó Yo estaba besando y ella se quitó Un quiso, crack, geohorti, se lo dio, 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 dio Pero mira, Oni, Mami, Globo, dio, dio, dio ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Mira, mira quien llegó Mili, una historia, les pego yo Le cantó, le cantó, Oni, Mami, le cantó Mira cuántos de sí los tengo Dembo, 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 dembo Dem, dembo, 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 dembo Llegó el abuso, dembo, y brimbi Dembo, 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 dembo Y brimbi, dembo, 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 dembo Y brimbi, y mira viene Franky Boy Llegó el abuso, porque llegó Franky Boy Llegó el abuso, porque llegó Franky Boy Llegó el abuso, porque llegó Franky Boy Y brimbi, y mira viene Franky Boy Voy a un beat'n al Frankie, voy a un beat'n al Ibribi. No, maestro, letra. Escúchame. Quiero cantar esto otra vez. 1996 en The Original, que vuelve. Toda vez. Jajaja. Yo no me no. Uh. Check it up now. Check it, check it up now. Check it up now. Check it, check it up now. Check it up now. Check it, check it up. Come, check it. Check it, check it up, baby. Come, come, come. Yo soy de estilo, paño, amiga, que he hecho en Puerto Rico. Que este vuelo se lo me puede. Que me pate por y que tienes guagabucha. Que se pasa, we got a home, yo. Y blanamo, fe sale. Agarrando el microphone y esos dos. Yo pongo la bomba de calabado. Derivando la barrera, quedándome con el son. Cometiendo envidioso que quieran pararlo. Así que dime. Dime, 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 dime yo. Es lo que te paró, que no pudiste con mi corazón. Prepara, te aguacar esa cuestión cuando la bomba se detonea mucho, le dará calor. Ese calor que formula mi sol. Por eso pide que me tiene cuando estoy cantando. Cantando. Cuentas que se abren pa' que yo siga entrando Dicen, 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 bla, bla, comentando Quédalo para que siga decir lo que estamos brindando Original, ¿cuál es el original? Me está mal, a la madre me falla Que ya llegó de original Yo y te pusimos a bailar, no sé qué edad es tuyo Y es tiempo, tiempo que mi mente dispare Esa persona que no quiere que yo cante Que pare luz roja a mi vida Guiar mi destino en callejón sin salida, precauciones Dime si acaso eres policía, te recito Las reglas que me pones, te las vengo violando Me dejará varios tric y no los voy a pagar Tienes que con ese salida, doy me voy a marchar Y no me vas a parar, no Pues yo prosigo Y no voy a seguir perdiendo el tiempo, cotillo En ese rural izquierda que descaso perdido Solo por tu egoísmo ya no tienes amigos No tienes compañero y vives en el olvido Hola, la morset Raka, boom, zapalla para que se bata, wey cacha, com Lo de, 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 de Raka, boom, zapalla para que se bata, wey cacha, com Lo de, 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 de Raka, boom, raka, boom, shot Raka, boom, raka, boom, raka, boom, shot Raka, boom, raka, boom, raka, boom, zapalla Mueve más y no dejes que te pares, baila No hay más na' y es que no hay quien nos pare, no, no Mueve más hasta que el ritmo se acabe, baila No hay más na' y es que no hay Muchos me dicen que estúpidos, otros me dicen ridículos Pero cantan mis canciones, believe in todos mis artículos Mucha gente me dice que no voy pa' ningún lado Pero si fuera por ello yo nunca hubiera empezado Lo sigo al momento, con mi complemento, mi vento Lo que me salga al momento, el momento, muy lamento Que te salió mal, que lola, lola, lamento, que me tomento O sea, yo sí me paso copiando de los morenos, señor Pues si no copio de ellos, pues entonces qué, viejo yo Yo lo acepto, me paso copiando de los morenos Pues si no copio de ellos, es que me voy a copiar De Tabin Pumarejo, no hay este estilo Es que he traído, y con mi pelo poseído Y esto está vendido, muchos copian de Super K, Ico, T-Rack Yo no copio de esa gente, pa' eso copio de Wu-Tang Clan Please, lady, muévete pa' mí S.O. la tita, crazy, amiga de sexy Y de beso tú, mi niña, beso, niña, te doy Llega S.O. Trumpy, oh, con Frankie Boy Te mente, tira bien potente pa' mi gente Soy como una emergencia de verte con el urgente Para luego detener y buscar el cassette Es como menta que refresca si utilizas agua fuerte Pasa de la raya, con lirica que estalla Grigando al oponente como ovejas con la vallas a la vallas Some boy, what you gonna do? Es porroso y confuso como Mr. Magoon Oye tú, escúchalo, no me voy, ya salió El ejército va a atacar con lo tuyo, sé que es clon Desilusión, habrá en esta canción Ha sonado la detonación, Frankie Boy y el Zepo Es J.E. Hold it now, wait Yo, run it bro Now give me a Smooth Es el lirico campeón Mundo a DJ Adam Creando confusiones Exacto, el corte exacto Super DJ Adam La melaza está mezclando Acabando Junto al lirico abstracto Ya tú sabes Rio Grande, Rio Grande Lo mirando No te esta ver Noche y mañana Esta es la música de Super DJ Adam Micropone, check, 1, 2, 1, 2, 3 Micropone, check, 1, 2, 3 Micropone, check, 1, 2, 3 Micropone, check, 1, 2, 3 Tú, ¿quién llega? Proseguir, continuar, Corillo, animar, animar Corillo, continuar, proseguir, proseguir, continuar Corillo, animar Es DJ Adam tirando la suya Advertencia de cirujano de tu oído Lo que vas a oír ahora es F.M. Derr Ground Payú Oye, mira nena, menea las caderas Por eso Púyala, púyala, púyala Si pasa por aquí Y en la grita es pa' que se acuerde de ti Por eso Púyala, púyala Si pasa por aquí Y en la grita es pa' que se acuerde de ti Muevete así Que Frankie Boy ya está aquí Muevete así Que Frankie Boy ya está aquí Vicky, Vicky Ella sí lo sabe mover Por eso que todo el mundo a ellos la quiere ver Vicky, Vicky Ella sí lo sabe mover Y enseñé yo ahora Ajá Mira como la chica se le excita Chequea pa' que aprenda a bailar Mira como la chica se le excita Chequea pa' que aprenda a bailar Chequea pa' que aprenda a bailar Mira como la chica se le excita Chequea pa' que aprenda a bailar Quieres quitarme el reggae y vine yo Para que nadie convience inventar Y bram bram Quieres quitarle el reggae y vine yo Para que nadie lo pueda intentar Y bram bram Quieres quitarle el reggae y vine yo Para que nadie lo pueda apagar Y bram bram Quieres quitarme el reggae y vine yo Para que nadie lo pueda intentar Y bram bram Apaga las luces Daddy 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 Go a fuego Honeyman, Partyman, Oyen y Ocle Para chicas, los cassettes también por ahí a fuego CD, 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 CD A fuego A fuego, ¿cómo dice? Ya empezamos, síguelo, Adán, dice Nos vamos a coger un récord, arranca con tiempo, Adán Dice Lo que refleja el llanto de una madre Es un inmenso dolor Lo que siente ella no lo siente nadie Por eso le canto yo Y lo que refleja el llanto de una madre Es un inmenso dolor Lo que siente ella no lo siente nadie Por eso le canto yo Vengo a hablarte de un amigo Que lejos, lejos, lejos está Pero donde se encuentre ese amigo Si fuera lo va a recordar Y es eso, ve Y es eso, ve Y donde quiera que él se encuentre Recordaré Como una persona te da con tus cosas Con su fotoramia y su mascota Y su estar siempre a la boda Que sus amigos no quería bromas Que no como la bala no perforaba Había gente que en cuenta no se dio De mala suerte a él le dio Y me disculpa de lo que sucedió Y es eso, ve Y es eso, ve Y donde quiera que él se encuentre Recordaré La buena es tu inocente en la calle Ay, lo ha dejado tirado Casquillos, saladones, una vez han encontrado Su madre noche y día Estoy a sorar que ha llorado Su madre todo el tiempo Allí está doy la consola Ay, escúchame, señor Dame una respuesta Porque sigue, por favor, maldita, lucha esta Hay demasiado rencor en mi Corazón y demasiado dolor también Confusión porque es la guerra Que toda la muerte que no da la vida Que soy buen día que yo me salida Que te encuentro una solución La mente acá que ya se escuchó Fue despertado Y mira si le canto yo Recuerda de Chico sencillo De su familia que solo le queda la esperanza A un nuevo día y a un nuevo amanecer No necesito ser querido No tenga que fallecer En manos de una bala De una guerra despiadada Donde la sangre corre Y ya no le importa a nadie Digo Muere mi gente Muere mi gente Muere mi gente Muere mi inocente Lo que refleje y llanto de una madre Ese es mi inmenso dolor Lo que siente Ella no lo siente nadie Por eso le canto yo Y lo que refleja Y llanto de una madre Ese es mi inmenso dolor Lo que siente Ella no lo siente nadie Por eso le canto yo Oji Ami Yocli Con su nuevo estilo Todo el mundo se va a la hora grita Oji Ami Yocli Con su nuevo estilo La gente de Carolina Ahora grita Oji Ami Yocli Dice Como dice el videito Se por ahí La competencia no se ve Ya se esconde Y donde esta mi country cante Digo donde La competencia no se ve Ya se esconde Y donde esta mi country cante Digo donde Y digo Esos días me quieren cantar de corazón Y yo a Rima Y Pantimar Le ponen emoción Y Franky Poy que ahora Entra en acción Y yo green Dice que ahora Se comienza el show Caece la mano del varón Y rápidamente a vida Se enciende mi show Pero competen Que estos tres se quedó Ya saben que mi música Los sacudió Los tres Los oídos y el suyo Te sorprende La competencia Sonido Que, que, que Somos los que estremecemos El seleccionario Si nos disipamos Nos quedamos Pueblos, países, universos Están escuchando Y los tizos, bandoleros En la casa, debutando El sonido le gusta Digo diferente Se rompe el cerebro Y pensando ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién tiene el poder? El duro de su deseo Ese simplemente es original Que maniaco barbero También es Pantimar Por supuesto No lo puedes entender Y todo empieza Cuando comienzo a cantar Se lo envidioso Que se trata de copiar Yo le digo El médico le digo Que le puede ayudar Tu saludas a tus panas Sin ori no te hablas Que dicen que en la pista Maxima es el que mata Y en el New Record 3 Sobrepasan las murallas Y en el New Record 3 Sobrepasan las murallas El chica se menea El viento mueve espalda Sopla, sopla, sopla Que yo no veo nada Si yo vivo y fresco Perdona mi amor No quise ofender Esa es mi ambición Yo no quise ofender Esa es mi ambición Soye que el corillo Anima no duda en eso Por eso el corillo grite Cuando hago esto Dígame si estás listo Quiero comenzar Para animar todos los corillos Y digo así Traigo acá ande este ritmo Para que ella se pueda manifestar Ella me dice Si yo quiero bailar Y de ahí en adelante Tú sabrás ¿Qué? Tirando el ritmo Dj a la mesa Para que tú lo puedas bailar El ni man es de la vida El ni man es de la vida El ni man es de cantate Mi consentido te sorprenderá Si el pati man es de la vida El pati man es de cantate Si la escucha a nuestra selección Panty man Orni mandí Ella da generación Así que dime ahora Si te gustó Que a total envidioso Arbió Arbió Ay suena la alarma Suena, suena Panty man está en la pista Para el envidioso que me quiera Retar La fuerza que tengo Mira es Venomenal No tengo el mismo estilo Acá te tiran los demás Dice, 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 dice ¿Quién yo? Con el sonido que vengo esta vez ¿Quién? Y vivo ahora publicando esta vez ¿Quién yo? Sí ¿Quién yo? Digo así, digo escuchando a todos Cori 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 Mantiene el micrófono Escúchalo Es el que encima Sigo el estilo Es único Te muestro en la pista Como ningún otro Proseguir Continuar Cori Y yo Animar Animar Cori Y yo Continuar proseguir Estilo Yo tengo un funky funky ritmo Con un funky funky ritmo Funky funky estilo Con un funky funky ritmo Tengo un funky funky estilo Que este ritmo no me gusta Este ritmo Mira apesta por favor Rewind, 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 rewind Rewind, rewind Rewind, rewind Bandy para despedirnos Vamos a improvisar Rewind, rewind Rewind, rewind Saludito al Corillo Cerámica Carolina Montepar, Montepar, Montecillo Todo el que está aquí La Cerámica Carolina Todo en Puerto Rico Rewind, 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 rend a ninguno me quieren a mi imitar y así lo dicen esto original cuando dicen voy caminando por callejo me pueden sacar almas y no tengo temor que traigo para el que se quilla de maleante la haka la r la x y y dice que soy horny man tengo nuevo estilo dice que yo vengo desde el río grande dejate con y yo no ponte pa y bonte a ti y yo so so dominando nando animando nando y cheque a la tarima como la tengo temblando dominando nando animando nando y cheque a la tarima como la tengo temblando arvio protesto en la casa el aire y Dale. Ya me tenen un color de color con la muñeca Me eléctrico es una quinta, se deja observar ¿Quién es Miği? Témiisa masala Este es Miguel Pupi, en esa masala Yochi en la casa, que chau mici, por mis alas Pero rapidamente me sigo brinqué, te me sigo Me toco campano en la pinta, te sigo imitando, pues como no puedes Este es Miguel, interraccional Número 1, ten la casa, come, come, ven a montar Hey Hola Morsi No puede ma' vaina, ni para que si na' para brincar, no para masala Este es Miguel, ten el número 1, shau bien En la casa yo sigo pasando, me tilo que self友 que está pegando Me sigo pastando, me sigo petando, me sigo pintando We both no decimolle, par elqMyune Tienes este año con Mattie Villadello sinda, en la casa falem ohhhhhh Mi gente es donde es izquierda sigo prigándolo sigo bajando Por inv停ando Villadello sinda, lasexistingo saludando Oh ché, Llore 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 Pongo una de rap, oíste. Pongo analiza, pongo analiza, Manuel. Mira, mira, mira. Esto es lo que viene para You Record. Entré. Y ahora, ¿quién podrá defenderte? Ese es Chino y Chivo Villaco. Chafle. Y ahora, ¿quién te va a ayudar? La competencia. Con DJ crece que es atrás. Chafle. 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 que no le da peligro y ya tú corres y no puedes tirarme entonces niño no se asombre, no se asombre el voto en que yo vine voy y te asustaste solo cuando yo dije voy ese chinito, ambobillaco, ese chinito, ambobillaco, ese chinito, ambobillaco, ese chinito, ambobillaco ahí dale sin grites de preso y sospecho que muchas me envitan y me quieren me han muerto pero con DJ es curay y dominar tu brain en ese sueño es tuya es imposible de vencer Let's play a uno que te va a ayudar Ai chumple, a uno que te va a ayudar ay chumple, a uno que te va a ayudar, no te jodines del porcata la kiko el que tu jefuli para decir la chinita, cabrón venaya no puede, patale tu me aclama me aclama mi hermanita cuando canto tú te envadas que no es clemencia, te digo no es clemencia que no es clemencia, te digo no es clemencia que no es clemencia, que no es clemencia Chample gritaba en la competencia cuando dije yo que traigo mi chibote chillón Chample gritaba en la competencia cuando dije yo que traigo mi chibote chillón Pero no se enoje ni está sobre competencia ¿Será que ya tú no me tienes paciencia? No, frega con eso, criticón, bobolón Este año me preparan con mi chibote chillón Oye, esta es la que es la que quiere rezar conmigo Este es mi chibote chillón, este es chibote chillón No quiero competir con mi chibote Oye, los gritos de respeto que ya tienen hacia mí con mi patia chiquitolina Ellos se pueden recibir, pi, pi, así son la mija sin dicha de vinil Proyecto que la ya le bebe más de buni buni cuando casi No para de mover tú la pesaca Taca, 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 pero juegues tú con fuego, payaso No juegues tú con fuego, que tú te estarás quemando No juegues tú con fuego, payaso No juegues tú con fuego, que tú te estarás quemando Ya no existe, quizás voy a tomar imágenes de ese mobillaco Y el chinito mira que estás sofrido, dale pu, dale, dale, pu, pu Para que te metí los balones de brincado que no paras de copiar Y dices bu, 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 bu No mira cómo te asista, qué pasa, tu piel no se nos deja que te destruyan Payaso No mira cómo te asista, tu piel no se nos deja que te destruyan Payaso, payaso, payaso Qué pasa contigo que eres dos caras Y si volteo a ver Tienes la espada afilada Payaso, payaso Qué pasa contigo que eres dos caras Y si volteo a ver Tienes la espada afilada Eres payaso, ven y ven y payaso Por eso que vos pichas con el chinito te agoté Te acabo, por eso entusiasmo Unísimo el cariño Hablar de mí en la casa que no importa el chamaco Y si volteo a ver Payaso, payaso Es tú Qué pasa contigo eres dos caras Y si volteo a ver Tienes la espada afilada Payaso, payaso ¿Eres tú? Qué pasa contigo eres dos caras Y si volteo a ver Tienes la espada afilada Para que te despegue Parada, parada, parada Otra vez rap Genoampe nada todavía esta vez y repito hay que esta fuchi cantando a ese cantante yo mira que todo el mundo vos tiene que escucharme vos te lo juan jovo si me encuentro en el batallón combatiendo contra el guerrillón rápido busco tu cara te disparo con mi palabra no importa si te crees matón fenómeno si me encuentro en el batallón combatiendo contra el guerrillón rapido busco tu cara te disparo con mi palabra no importa si te crees matón no me detengo tengo pena pero tengo el comando estima el date para los hijos pregó no no importa que lo lo que tú sé yo tira la espinilla de paliéntale yo sé no me detengo no me detengo rescatar no me detengo no me detengo no me detengo no me detengo rescatar no me detengo no me detengo el que nadie nadie podrá encima en el cual te pierde casas y me siento iguala si a nadie nadie podrá encima en el cual te pierde casas y me siento iguala no tengo miedo no verás que no me puedo por él no tengo miedo déjenme por encima ya no tengo miedo no verás que no me por él por él no tengo miedo jajaja mira es la que no me pides por él no tengo miedo mira muy llena rapida más se va a sonar para que todo el día solamente lo vale más y más porque me la puedes rapida más que la habilita porque nadie tampoco me pide un padre porque tengo la fuerza Baja a poner a azonar, para darle toda la mancha en tierra y bailar, dile Fuji. Yo recorté. Fuji le canta a las giales, poderosa que mueven sopananes. Y otras cosas, so dame, baby, le say yum, yum, yum. Before, I'ma take it too bad, too bad. Fuji le canta a las giales, poderosa que mueven sopananes. Y otras cosas, so dame, baby, le say yum, yum, yum. Before, I'ma take it too bad, too bad. So, tira la tuya. Ven, mueve tu cuerpo para acá, chan, chan, chan. Venga, todo lo vale, pretty young, ante tu papi. La calle viene a zonar, na, 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 na. Y ven, mueve tu cuerpo para acá, chan, chan, chan. Venga, todo lo vale, pretty young, ante tu papi. Ven, te viene a zonar, na, 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 na. Si tu figura me ve como una championa. Venga, dale, que me puede siempre existar. La calle, manda la visión, je, es real. Toda mi me te comenta a maquinar, ay. Rezate, no entiende que solo tiene gemina. Haz tu rapida, mancha de la pretty young. Así que ven, mueve tu cuerpo para acá, chan, chan. Venga, todo lo vale, pretty young, ante tu papi. Ven, te viene a zonar, na, 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 na. Y ven, mueve tu cuerpo para acá, chan, 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 chan. Solo vale, pretty young, ante tu papi. Ven, te viene a zonar, na, 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 na. Y ya, 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 ya. Escúchame. Quiero cantar esto otra vez. 1996 en de original. Al que vuelve. ¿La vez? Jajaja. Y ya no me know. Uh. Check it up now, check it, check it up now. Check it up now, check it, check it up now. Check it up now, check it, check it up. Come, check it, check it, check it, check it up baby. Come, come, come. Con el estilo prendo mica que hecho en Puerto Rico. Que este vuelo se lo que mueve, que el poema se muere que tiene. Si te sientes poderosa, saca tu material Te muestra que lo sabes genial Si te sientes poderosa, saca tu material Chica, no te demores más Si te sientes poderosa, saca tu material Te muestra que lo sabes genial Si te sientes poderosa, saca tu material Chica, no te demores más La que no mueva, te digo la que no mueva Te digo la que no mueva La que no mueva, la que no mueva La que no mueva, te digo la que no mueva Te quédate con la gana Sígame, sígame, sígame si estás listo Quiero comenzar para animar todos los corillos Y digo así Franky, 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 voy para comenzar Eso lleva, eso lleva el que le canta de corazón No hay nada más que sorprende Yo creo que yo creo que yo creo que dice que ahora es que confieres La competencia no se ve ya se esconde Y la competencia Lo puede La competencia es donde se quedó Y con donde La competencia Lo puede Microfone check 1, 2 quien llega ede Adam perseguir continuar coriño animar animal coriño continuar proseguir Bríjese�osion, ramíneazione Ojiro, ramina, ramina, ojiro, ground it knock, riguesor, proseguir, continuar, corillo, animar, animar, corillo, continuar, proseguir, riguesor, ground it knock, ojiro, ramina, ramina, ojiro, ground it knock, riguesor. Mueve pa' tras, digo mueve pa'l frente Mueve pa' tras, digo mueve pa'l frente Que un bobo volón me quiso imitar Que un bobo volón se que dejase plantao' Que un bobo volón me quiso imitar Que un bobo volón se que dejase plantao' No hay ninguno que a freki boi lo fuera para narau Valeu, valeu, viste el fight Onus, niñez, me ninguno que a freki boi lo fuera para narau Valeu, viste el fight Onus, niñez, me ninguno que a freki boi lo fuera para narau Mueve pa' tras, digo mueve pa'l frente Un bobo pa' atrás, sigo mueve pa'l frente Un bobo pa' atrás, sigo mueve pa'l frente Un bobo pa' atrás, sigo mueve pa'l frente Un bobo que borra y viene al frente Mucho me da, una no me puede, no me puede